Te doy la bienvenida. Sé que has oído rumores. Dicen que miento y que soy una manipuladora. Que corrompo las mentes. Pero te voy a contar una versión distinta. La versión verdadera. Érase una joven. Cuya comunidad la condenó al ostracismo. Amenazada por amigos y abusos familiares. Buscaba ayuda en una aguja. Se sentía muy sola. Deseaba morir. Hasta que conoció al padre. Le dio esperanza y seguridad. El padre le enseñó lo especial que era. Le enseñó que estaba llena de amor y de vida. Le dio una nueva familia. Una que la aceptaba por lo que era. Una chica que ya no deseaba morir. Pues le dieron un propósito. Un día, el padre la trajo aquí. Le preguntó si tenía fe en él. Le preguntó si estaría dispuesta a morir por él. La chica que antes de todo deseaba vivir estaba asustada. El padre dijo que era su prueba. Y si ella tenía fe en él, él tendría fe en ella. Así me tiró los ojos. Besa. El padre fue fiel a su palabra. El camino al Edén se revela ante aquellos que tienen fe. Sigue la senda. Sigue la senda. Debes tener fe. Sé libre. Sigue la senda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.